¿Qué es la influencia del ecosistema digital en la prensa deportiva? Se trata de un encuentro intrauniversitario que forma parte de un proyecto de investigación en el que participan las universidades de Burgos, la Universidad de Zaragoza y la Universidad Francisco de Vitoria. Saludo pues a los profesores y alumnos que se han conectado desde Burgos, a los que les doy la bienvenida, a los que están en Zaragoza, a quienes agradezco su presencia, y a los profesores y alumnos de la Universidad Francisco de Vitoria, tanto los que están aquí presentes en la sala de grados como los que se han conectado a través de videoconferencia. Desde siempre, el diario de mayor tirada y que acapara mayor número de lectores en España no es una cabecera que tenga una gran influencia social y política por su trayectoria, por su antigüedad u otros valores de tipo generalista. Es un diario deportivo. Durante la época en la que la prensa en España estaba silenciada, se consideraban a los periódicos deportivos los medios verdaderamente libres, porque decían lo que querían y como querían, sin temor a la censura o a problemas con la administración. Y se había instalado la creencia de que por ese motivo la prensa deportiva tenía tanta demanda. Y no era del todo cierto. La prensa deportiva española ha gozado siempre de un gran prestigio y los lectores se han acercado a ella por el interés que el deporte ha despertado siempre en la sociedad occidental. Los cambios que se han producido en los medios de comunicación en la última década, producidos fundamentalmente, entre otras razones, por la revolución tecnológica y el modelo de negocio que ha supuesto la consolidación de Internet en todos los estamentos sociales, ha afectado también a la prensa deportiva. Y vamos con algunos datos para conocer la magnitud de estos cambios. En el año 2010, Marca tenía una tirada de 214.000 ejemplares. Diez años después, su tirada es de 139.000 ejemplares. El diario Ash hace una década tiraba 180.000 ejemplares. Hoy la cifra se reduce a 125.000 ejemplares. Mundo Deportivo ha pasado de tirar 82.000 ejemplares hace diez años a unos 53.000 en la actualidad. Y Sport, el otro gran diario deportivo que se edita en Barcelona, ha pasado de los 76.000 ejemplares de hace diez años a los 48.000 en la actualidad. Son datos facilitados por la Oficina para la Justificación de la Difusión. Según la última oleada del Estudio General de Medios, que realiza la Asociación para la Investigación de los Medios de Comunicación, la difusión del diario Marca es de 1.672.000 ejemplares diarios por delante del Diario de Información General de Mayor Difusión en España, que es el país, con 1.013.000 ejemplares. El diario Ash acumula 772.000 lectores diarios. Mundo Deportivo, 387.000 y Sport, 363.000. Estos son los datos en formato papel. Ahora vamos a conocer los datos de lectores que recurren al soporte de Internet para leer los mismos diarios. Las cifras, ya les anuncio, son escandalosas. Ash está a la cabeza, con una media de 17.500.000 lectores mensuales. Marca, 16.900.000 lectores mensuales. Mundo Deportivo, 8.300.000 lectores mensuales. Y Sport, 5.310.000 lectores mensuales. Son datos de la empresa Comscore, que se dedica a la mediación de audiencias en Internet. Así pues, con estos datos está claro cuál es la demanda ciudadana en cuanto a prensa deportiva y las perspectivas de futuro. Pero este cambio radical en las costumbres de los lectores lleva consigo también un cambio de mentalidad y de forma de trabajar de los periodistas. Los contenidos, las formas de presentación, la búsqueda de noticias, la oferta frente a los competidores, las herramientas informáticas y también para las empresas de comunicación que se enfrentan a un nuevo reto como modelo de negocio. De todo ello, vamos a tratar esta mañana de hoy con profesionales que están dedicados en este momento a la transformación digital, si alguno no lleva años experimentándolo ya, para poner al día, y digo al día, no al mes ni al año, el producto que ofrecer a sus lectores. Saludo en primer lugar a Manuel Marín. Manuel Marín es periodista y ha forjado su carrera profesional a lo largo de 30 años en el diario ABC. Ha trabajado en las secciones de nacional, tribunales, gobierno, política. Actualmente es director adjunto del diario y jefe de opinión. Además, en el campo académico, es director del máster que ABC imparte en colaboración con la Universidad Complutense de Madrid y profesor de Facultad de Comunicación de esta Universidad de la Francisco de Vitoria. Manuel, muchas gracias y muy buenos días. Muy buenos días. Gonzalo Teubal es periodista vinculado desde el comienzo de su carrera al grupo Prisa. Ha trabajado en la cadena SER, en el diario Económico Cinco Días, en el diario El País y en AS, el periódico deportivo, al que sigue vinculado. Durante cuatro años ha sido director de operaciones digitales de AS y en la actualidad se encarga del desarrollo de productos digitales y de negocio de este periódico deportivo. Gonzalo, muy buenos días y gracias por tu presencia. Buenos días. Gracias a vosotros. Y por último, presento a Enrique Salvatierra. Como el mío dice, es nativo digital. Pues cuando llegó al mundo del periodismo, las nuevas tecnologías eran ya una herramienta de uso común en todas las redacciones que habían dicho adiós a la máquina de escribir, al tipómetro y casi casi a las rotativas. Enrique ha trabajado en medios audiovisuales como Onda Cero y Canal Sur y en prensa escrita como los diarios Sur de Málaga, AS y los periódicos vinculados al grupo YOLI. Actualmente coordina el proyecto ProFútbol en B-Score. Además, creo que eres entrenador de fútbol, ¿no, Enrique? Titulado y todo. Buenos días. Buenos días. Sí, sí, soy titulado, pero simplemente como acompañamiento a la labor periodística. Bueno, pues te vienes para acá y le dices a Simeone que lo que tiene que hacer es para ganar algún partido. Bien, pues presentados nuestros invitados, vamos a comenzar el debate. Lo hemos dividido para áreas temáticas, para que no nos perdamos en un mundo tan amplio como es el de la prensa deportiva y los retos de futuro. Y estas áreas son contenidos, tecnología y transformación digital y retos. El desarrollo del debate será el siguiente. Cada uno de los invitados explicará una de estas áreas por un espacio de unos 10 minutos, tras los cuales se desarrollará un breve debate para que todos puedan dar su versión sobre la cuestión que se ha abordado. Al final, cuando hayan intervenido los tres, los asistentes a este evento, podrán participar bien personalmente, bien a través del chat que coordinará la profesora Marta Molina. Uno de los principales retos a los que se enfrenta la prensa digital deportiva es el de contenidos. ¿Qué contamos y cómo lo contamos? Manuel Marín. ¿Qué tal? Muy buenos días, Gabriel. Gracias por la presentación, por tus palabras. Mi agradecimiento también a la Universidad Francisco de Vitoria, que es mi universidad, la Universidad de Zaragoza y también a la Universidad de Burgos y a todos aquellos que estéis presentes aquí físicamente o presencialmente, que se dice ahora, o también online. Sí, los contenidos es el otro día cuando tuvimos ocasión de preparar un poco esta mesa redonda y de diversificar un poco qué íbamos a abordar cada uno para después afrontar el debate. A mí me tocó una cuestión que me gusta mucho, ¿no? Es la de contenidos, precisamente por mi labor en el periódico, que aunque yo nunca he hecho específicamente periodismo de deportes, pero sí es cierto que en todo el proceso de transformación digital de un periódico centenario como ABC, desde hace ya 15, 16 años hasta ahora mismo, pues he participado muy activamente. Y en el diseño de contenidos, precisamente orientados a cada uno de los nichos de los públicos o de los, digamos, lectores que nosotros tengamos o usuarios, que se dice ahora, pues nos ha tocado preparar mucho el tema de contenidos para política, que has comentado, pero evidentemente para sociedad, evidentemente para deportes. Para deportes y si he tenido ocasión de participar activamente. Yo quiero empezar con unos pequeños datos que voy a dar para elaborar un diagnóstico para saber de qué estamos hablando en este nuevo entorno digital, por lo menos en lo que es ABC, en abc.es. La sección de deportes hoy y ahora mismo se sitúa en la sexta, más o menos séptima posición de todo el abanico de secciones que tiene ABC. Digamos que está parejo o similar, para que hagamos una idea, en esa sexta posición a secciones como economía o como internacional, pero bastante por debajo de política, de sociedad o incluso de algunos canales verticales. Deportes tiene un peso del 10-12% de ABC, es decir, solo 10 o 12 de cada 100 usuarios leen algún contenido de deportes. Y si tienes una audiencia media de 2, 3, 2, 4, 2 millones y medio de usuarios únicos diarios, pues el cálculo es que solamente 100-120.000 leen deportes. Ese es el diagnóstico que tenemos y ese es el diagnóstico que tenemos que mejorar porque entendemos que deportes es una sección que precisamente desde la perspectiva del contenido está obligada a que tengamos mayor cantidad de público. Diferencias, luego lo veremos respecto a la marca de deportes respecto a otras secciones que funcionan. En el fondo prácticamente viene a ser lo mismo, entrevistas, exclusivas, historias, reportajes, digamos, que sean importantes en lo que se llama la construcción de marca. También las nuevas narrativas y los formatos nuevos que se imponen en el periodismo en la parte digital son relevantes. Luego vamos a abordar, además, muy concretamente, qué es lo que hacemos para que tengamos un poco un criterio muy práctico de lo que nosotros hacemos y de lo que vosotros, cuando terminéis el grado, probablemente vais a hacer también. Lanzamiento, por ejemplo, de un podcast específico que esté disponible en las distintas plataformas o altavoces inteligentes y eso cada vez tiene una mayor audiencia, una mayor aceptación por parte de los usuarios y es evidente que tenemos que adaptarnos a ello. Adaptar periodistas tradicionales, digamos, de crónica, de periódico de papel e incluso de web a un lenguaje distinto que es el de podcast. Y luego, desde luego, también las infografías, los mapas, las visualizaciones, todo eso nos ayuda a tener una fidelización de una audiencia pero también tiene una segunda vertiente que son nuevos modos de captar o de retener audiencias para conseguir suscriptores. Del modelo de pago luego finalmente hablaremos. Segundo bloque, estrategia de contenido. Yo aquí quiero dar a entender tres ideas. Primero, ABC. El caso concreto de ABC está en la transición desde un modelo muy tradicional, habitual, clásico. Lo hablaba ahora mismo Gabriel en la presentación. De un modelo de crónicas típicas de un periódico de papel, quizá más literarias, quizá más elaboradas, quizá de más calidad periodística. Hoy, con la muerte ayer de Maradona, tenéis un grandísimo ejemplo en todos los periódicos en papel de grandes periodistas de toda la vida de deportes haciendo verdaderas piezas de interés, que son informativas, pero son piezas de autor sobre la muerte de un mito, de un gigante, de un tipo que fue un excepcional futbolista y un desastre después desde todos los puntos de vista. Y esa dicotomía se traslada. Tiene un punto de mitología, por la calidad de un hombre que atesoraba y por el personaje que se creó. Tenemos hoy en todos los periódicos, absolutamente en todos, ese tipo de crónicas elaboradas de las que yo os hablo, de calidad periodística, de pozo, incluso de una cierta construcción editorial, que da peso a un periódico. Bueno, pues estamos ahora en un tránsito hacia un modelo radicalmente distinto marcado por la inmediatez del mensaje, las crónicas urgentes, de pocos párrafos, cortos párrafos además, de adaptación al tráfico en el móvil. Nosotros, por ejemplo, en ABC tenemos el 80% ya del tráfico que se genera a través del teléfono móvil. Sí, el 80%, hay días que llega a ser el 85%, cada vez vemos que hay menos gente consultando la web de ABC.es a través de una tablet, a través de un monitor de ordenador. Si tú en un teléfono móvil, que tiene pantallas grandes con alta resolución, si tú en un teléfono móvil empiezas a poner una crónica muy larga, con largos párrafos, con un estilo literario, me da la sensación de que la gente sale inmediatamente. Entonces, tenemos que adaptarnos a todo eso porque es una realidad social absolutamente distinta a la que había. Nos tenemos que adaptar a ese tráfico móvil del que digo. Segundo, esto nos obliga a un cambio en el lenguaje, en el modo de enfocar la información y los contenidos. Somos, tenemos que ser, enseñamos a nuestros redactores a ser más directos, más incisivos, más llamativos, más acordes con las famosas exigencias del famoso SEO, que tenga una cierta, una fácil porosidad, una fácil transmisión a través de redes sociales. Y luego hablaremos desde una perspectiva crítica, pero hay que preguntarse si este nuevo periodismo, por lo menos adaptado a deportes, no forma parte más de un reclamo informativo, o de pequeños flashazos de crónicas elaboradas que debería ser, entiendo yo, el objetivo a cubrir. Tercero, la búsqueda nos obliga, el nuevo entorno digital nos obliga a una búsqueda de un periodismo alternativo. Vamos a ver, nosotros hacíamos hace no muchos años, no muchos años, ¿no? Y lo mismo Gonzalo Enás y cualquiera que haya trabajado en un diario escrito. Hacíamos periódicos de 132 páginas. Hoy los periódicos rara vez tienen más de 80. Eso significa que la restricción del espacio que te queda en papel para elaborar crónicas, para meter toda la información que se va produciendo a lo largo del día, nos obliga a dejar determinados temas que solamente puedes dar en la página web para completar contenidos. ¿Esto qué significa? Que normalmente los deportes masivos, el fútbol, el baloncesto, el tenis, porque tenemos a Nadal, poco más, es lo que copa habitualmente, por lo menos en el diario ABC, que es un periódico generalista, no específicamente deportivo, tienes cinco páginas, seis páginas, el fin de semana, algo más. Eso te lleva a toda la actualidad del Real Madrid, la actividad del Atleti, del Barcelona, cualquier cosilla que haya, te deja prácticamente una página, media página, para algo alternativo. Típico reportaje que haces de un montañista, típica campeona de badminton, una nadadora especial que tal, una entrevista, algo alternativo, distinto. Todo eso, que produce muchos reportajes, muchos contenidos en una página web, lo tenemos que derivar efectivamente a la página web para que haya más. Sin embargo, eso tampoco actúa como reclamo, con lo cual, tienes una dicotomía compleja. Das deportes alternativos, que tienen su nicho, su público, lo das solo en la web, pero objetivamente ni lo puedes incluir en papel, ni en la página web tira mucho, porque lo que tira en la página web, que es este neolenguaje que estamos ya utilizando, son otras cosas y ahora las vamos a ver. En esta estrategia de contenidos de búsqueda de periodismo alternativo, estamos hoy ahora. Estamos hoy ahora. No es un tema que se haya resuelto ni es un tema que vaya a resolverse fácilmente. Buscamos historias humanas, buscamos hitos distintos, buscamos la propia vida extradeportiva de las estrellas, curiosidades sobre contratos que se puedan producir, alentar la rumorología. Todo eso está generando mucho más trágico que la tradicional crónica deportiva. Nos lleva luego a un debate de pérdida de calidad, desde mi punto de vista evidente, es un gran debate. ¿Tenemos más lectores? Sí. ¿Tenemos más lectores con menos calidad? Creo que también. ¿Está siendo suficientemente autocrítica la profesión en ese sentido? Creo que no. Finalmente, tercer bloque, en cuatro minutos termino, Gabriel. No, en uno. Los nuevos estilos, nuevos conceptos periodísticos. Pero vamos a ver, deportes tiene un comportamiento en la web muy distinto a otras secciones porque vive mucho, y lamento ser tan poco académico en esta silla ahora, vive mucho de los chascarrillos, de las claves, de los rumores, de los vídeos. El problema, por ejemplo, es que nosotros no tenemos un medio escrito, no tiene los derechos de las competiciones. Entonces, las piezas que se utilizan para eso son, se llaman embebidos, que es una palabra horrible, tweets con vídeos en cuestión y se va incluyendo en la página web. ¿Qué es lo que funciona como nuevo género, como nuevo estilo o nuevo género periodístico? Funciona los directos. Los directos sabéis todo lo que son. Se ha puesto de moda que hay gente que se conecta a una determinada hora porque no puede verlo en televisión y cada minuto, cada 30, 40 segundos se va actualizando, pero desde una bola de tenis hasta un partido de fútbol. Siguen directos los avisos, las alertas que mandamos los periódicos. Segundo, las noticias. Las noticias siempre funcionan, pero no siempre hay noticias. Y menos para un periódico, digamos, de difusión nacional o de ámbito más allá del deporte, porque objetivamente no estamos. ABC y los periódicos, digamos, habituales de información nacional no están en el circuito de noticias. Ahí suelen estar las radios, suelen estar evidentemente los periódicos deportivos. Nosotros no. Pero, de la misma manera que nos resulta difícil el poder crear una crónica habitual de las clarías en el periódico en papel para que se siga, tenemos que buscar reclamos del tipo, no sé, montar piezas que te digan el misterioso mensaje de fulanito de tal después de su suplencia en el Camp Nou, por ejemplo. Eso son noticias con titulares que enganchan. Eso es lo que estamos haciendo y eso es lo que yo discuto que luego sea efectivamente un periodismo más relevante. El lenguaje, creo que de alguna manera esta rapidez de hacerlo todo así, me parece que de alguna manera ensucia un poco la marca de todos y que deberíamos apostar a lo mejor menos por tanta inmediatez y un poquito más de calidad. Sin embargo, la exigencia milenial parece que va por otro lado. El tamaño de las noticias tiene que ser muy corta. Nosotros tenemos una experiencia de que las noticias deportivas se leen mucho, muy en diagonal. No cuesta mucho que alguien permanezca más de 20 o 25 segundos en una noticia. Ya eso para nosotros es un triunfo en deportes. Cosas que funcionan. Grandes personajes. Nadal, un Gasol, un Sergio Ramos, un Alonso. Si lo alimentas con un cierto morbo o con un cierto gancho, es mucho mejor que una simple entrevista. La entrevista la abre la gente, está 10, 12, 20 segundos y se marcha. El tema de los vídeos, ya he comentado, el asunto de los derechos. Y finalmente, el modelo premium, que es una gran pregunta y que lo dejo aquí para debate. El modelo premium al que ABC se ha adaptado hace ahora exactamente un mes, que es un modelo de pago, un muro de pago, para acceder a contenidos de calidad que se cierran al público, que cuesta lo que cuesta una botella de vino. Y sin embargo, todos encontramos el problema de que la gente, por leer 6, 7 medios de comunicación a los que se ha habituado gratuitamente durante años, no va a pagar 10 euros por cada uno de ellos, 70 euros al mes. O sí, estamos en ese momento. A mí me resulta complicado ver que eso vaya a ocurrir. Pero en cualquier caso, ese es el gran desafío que tenemos ahora mismo. El preguntarnos, ¿la gente va a pagar por nuestros contenidos? Dos, ¿los contenidos van a ser de suficiente calidad como para que el lector pague? Y tres, el lenguaje, la metodología de trabajo que tenemos, los nuevos géneros periodísticos. ¿Se adaptan realmente a la exigencia que tiene ese público o nosotros tenemos que adaptar al público a lo que consideramos un periodismo deportivo tradicional? Muchas gracias. Pues con estas dudas y con estas interrogantes, abro un pequeño debate. No sé si Gonzalo, Enrique, tenéis algo que aportar al tema de los contenidos. Nos ha dicho Manuel, inmediatez, urgencia, un lenguaje nuevo y la web como complemento del periódico en papel. Gonzalo. Sí, bueno, muchísimas gracias a todos. A la Universidad Francisco de Vitoria, a la Universidad Zaragoza y Burgos. Reitero el agradecimiento y lo comparto con el de Manuel. Yo la verdad que siempre he encontrado que el análisis del nuevo periodismo, del periodismo digital como un periodismo de peor calidad, es recurrente. Y entiendo que sea así porque por algo se hacen este tipo de críticas y porque no siempre están infundadas. Pero no es menos cierto que de alguna manera el nuevo periodismo, el periodismo digital, el periodismo que encontramos en una página web o digamos el producto que está inserto en las páginas web es un producto completamente diferente. Es un producto que en base misma al soporte material, el cambio de soporte de lo material a lo etéreo, a lo virtual, pues ya hace que sea un medio completamente diferente donde efectivamente es literalmente infinito. Puedes llegar a informaciones y a contenidos infinitos dentro, no solo dentro de internet, por supuesto, pero también dentro de cada web. Por lo tanto, la oferta es enorme y se ha ido trabajando y se ha ido haciendo este working progress durante todos estos años, ya van a ser casi 30 de internet, donde hemos visto que hay muchos productos y muchos formatos que nos han llamado la atención y que han llegado de forma espontánea muchas veces, pero han llegado para quedarse. Es verdad que esos directos, por ejemplo, los directos, yo recuerdo cuando empezamos a trabajar con los directos, nosotros no nos lo creíamos, pensábamos que iba a ser algo efímero y que no iba a tener éxito. Ahora es uno de los productos estrellas dentro de ASS y efectivamente generan millones de páginas vistas, millones de usuarios que acceden a estos contenidos en todo el mundo y además se posicionan muy bien en los buscadores. Por lo tanto, entrar en el debate de si ese género o ese formato es de peor o mejor calidad que la crónica más al uso, la crónica tradicional, pues efectivamente no sé si nos puede llegar a un debate estéril o digamos que no balancea convenientemente, según mi entender, justo esta novedad que supone el producto en sí. Digo, porque tenemos la tentación lógicamente de estar permanentemente comparando el pasado con el presente, luego abundaremos un poco más en el tema y yo creo que en definitiva en ese sentido las cosas nuevas que van surgiendo, insisto, tenemos que plantearlas como lo que son, como lo que hay ahora y trabajar sobre ellas y tratar de mejorarlas. Yo creo que en ese sentido estoy 100% de acuerdo con Manuel en que el clickbait es una lucha en la que tenemos que estar todos. Yo diría que incluso los usuarios, muchas veces hago evangelización entre mis amigos para decirles no pinchéis en los titulares llamativos o titulares clickbait porque desgraciadamente existen porque la gente pincha, los usuarios y los clientes o los lectores pinchan en esas noticias con titulares llamativos. Un poco vosotros decía Manuel y también la preguntaba para Enrique, funcionan grandes personajes como ha dicho Nadal, Gasol, Sergio Ramos, si se les aplica una pátina de morbo que es el gancho para que el lector lo pueda leer. ¿Es compatible el periodismo, el periodismo de calidad, el periodismo que queremos los profesionales mostrar a los lectores embadurado de morbo como gancho para los tres? En principio no debería ser. A ver, insisto y no quiero seguir hablando yo, yo creo que el morbo o entendido como gancho es donde está la clave del periodismo. Al final un buen titular forma parte del buen periodista, quien sabe titular es un buen periodista, por lo tanto, y el morbo no estaría en esas bondades. Yo ahí lo rechazaría, digamos. Enrique. Buenas, bueno antes que nada agradecer igual que mis compañeros a las tres universidades por contar con BizSoccer y conmigo. Y en cuanto a todo este debate sobre el morbo, es decir, que el mayor problema que tiene esto es que funciona. Es decir, cuando la gente termina entrando, habría que iniciar un proceso de reeducar quizá a la sociedad en cuanto a lo que es la calidad periodística. Pero yo creo que ya hemos llegado a una dinámica, como decía Gonzalo, que es complicado. Es decir, que es que más vale intentar reconducir porque si los medios ahora mismo apuestan exclusivamente por la calidad, es muy difícil sobrevivir. Porque ahora mismo el público quiere otro tipo de consumición, quiere otro tipo de temáticas y las estadísticas están ahí. Es verdad que a mí, por ejemplo, tengo añoranza por las crónicas más literarias, por las crónicas más largas, por formatos más clásicos. Pero no se puede obviar la realidad y la tormenta perfecta que ha llegado a nivel tecnológico y de cambio social de esta nueva generación que quiere las cosas de otra manera, con otros lenguajes. Entonces, creo que hay que encontrar el equilibrio entre la lucha generacional, entre lo que nos gustaba y considerábamos calidad, entre lo que se requiere y lo que está generando negocio ahora. Yo creo que ahora mismo el periodismo y los medios están en medio de ese debate y cada uno está intentando encontrar la salida por su cuenta. Sí es verdad que estaría bien, como ha dicho Armén Gonzalo, encontrar cierta unidad, regular ciertos aspectos, como lo del clickbait, aunque lo veo complicado. Pero bueno, si se han bloqueado todo el tema de estas apuestas en un mundo como el del fútbol, ¿por qué no soñar con esto? Pero sí creo que a lo mejor ir poniendo algunos cotos en ese tipo de prácticas sería importante para reeducar un poco al consumidor en lo que debería ser el periodismo. No sé si Manuel quiere aportar algo para cerrar este capítulo de contenidos. Sí, a ver, yo no creo que esto sea una mera cuestión entre pasado o presente y de tener que ir superando viejas nostalgias de viejos periodistas. Yo lo que estoy preguntando directamente es si es necesario ser periodista para sentarte delante de una mesa viendo una televisión y poner minuto 67, huy, casi gol, córner, saca Marcelo. Entonces, pregunto si es necesario realmente ser periodista para eso y pregunto en sentido contrario. ¿Hace falta ser periodista para ir a un estadio, ver el ambiente, conocer el equipo, estar 90 minutos viendo un partido, analizando jugador por jugador? Pero hace falta tener un criterio analítico de lo que está ocurriendo, conocer ese deporte, darle un contenido periodístico, editorial, estar especializado en definitiva. Para eso sí creo que hace falta ser periodista. No está cambiando solamente el tiempo, el pasado, el presente. Lo que está cambiando es el concepto. Y desde mi perspectiva, desde mi punto de vista, sé que funcionan los directos. Si hacer un directo es periodismo o es un nuevo género periodístico, me parece que iremos enterrando poco a poco la profesión. Dice Quique, con toda la razón, si soy el primero en saberlo como miembro de una dirección de un periódico. Dice Quique, funciona. No nos gustará más, nos gustará menos, pero funciona. Pero es que funciona algo que empieza a dejar de ser periodismo, desde mi punto de vista. Empezará a funcionar algo que es un nuevo modelo de negocio, un nuevo sistema de comunicación, un nuevo modelo de llegar a la gente, porque la gente efectivamente no lee esas crónicas antiguas, etcétera, etcétera. Pero yo lo que sí me pregunto es si esto, si esto, bola de sed para Nadal, 6-4, me pregunto si... Creo que eso lo puede hacer mi hijo con 16 años. No creo que sea necesariamente un periodista quien tenga que hacerlo. Y creo que efectivamente la gran duda, y le doy la razón aquí que ya Gonzalo en ese sentido, la gran duda que tenemos, que tienen todos los medios, es si apuestas por la calidad y te quedas en el camino. Porque ese es el trayecto que estamos recorriendo todos. Unos contenidos, como estamos viendo, que necesitan determinados soportes tecnológicos para que el mensaje llegue a todo el mundo. El que sea, un mensaje de calidad, un mensaje de menos calidad, eso depende subjetivamente de cada uno, de cómo lo interprete. ¿Cuáles son, Enrique Salvatierra, esos retos tecnológicos actuales y futuros para la presa deportiva? Buenas. Bueno, hablando un poco de la parte más tecnológica, yo formando parte de B-Soccer y todo el mundo B-Soccer, que originalmente es una aplicación de resultados de fútbol que posteriormente incorporó noticias y se ha ido expandiendo mucho a ese nivel. Bueno, yo creo que ofrece un poco el paradigma contrario a lo mejor al de un medio tradicional, que atrae al público a través de las noticias y luego de ahí le puede ofrecer como extra los resultados, las clasificaciones y todo tipo de estadísticas. En nuestro caso, por ejemplo, surgió todo al revés, es decir, atraíamos a nuestro público a través de los resultados y de las estadísticas y luego posteriormente incorporamos todo el tema de noticias. Por conectar un poco tecnología con la parte de contenido que se ha hablado antes, un ejemplo claro, por ejemplo, para nosotros es el nivel de suscripciones que tienen los usuarios a alertas de jugadores de equipos indica también un poco el contenido que quiere leer la gente y que quiere ver, ¿no? Entonces, a veces la realidad es tan dura como que hay equipos de primera división de la Liga Española que tienen menos interés que a lo mejor un equipo de la Liga Colombiana que triplica o cuatriplica a nivel de usuarios y de seguidores que un equipo que está en la teórica mejor liga del mundo, ¿no? Entonces ahí también surgen debates internos de contenido de decir, oye, es que a veces sale más rentable sacar una noticia de este club que de este otro, ¿no? Y eso también, la tecnología te ayuda a ir guiando también un poco a nivel de contenidos, que es, bueno, es un debate ligado al anterior que comentaba como por ejemplo con personajes grandes que son los que atraen las noticias, ¿no? Todo el mundo sabe que poner Messi o Cristiano es un seguro de vida a nivel de visitas que no tiene nada que ver con noticias o reportajes como los que comentaba pues de algún montañero interesante que sí es verdad que sería periodismo pero que no ofrece tanto redito como hasta ahora, ¿no? Entonces los retos que ahora ofrece la tecnología, que yo creo que en 2010 es una especie de año bisagra para eso con el fenómeno de movilidad tecnológica que fue un poco el cambio de que la gente dejaba de ver, por ejemplo, la carterera del cine en el papel, en el periódico y pasó a verla en el teléfono o en internet, ¿no? Ese cambio que supuso ya de dónde iba a buscar el usuario la información comenzó esta vorágine tecnológica pues que ha llevado a todos los medios a volcarse a la parte digital y como decía antes, por ejemplo, en ABC si se ha dicho el 85% o el 90% que es de ese tráfico ya es desde el móvil, ¿no? Que es una auténtica locura e indica perfectamente desde dónde se consume a día de hoy la información, ¿no? Para nuestro caso, por ejemplo, directamente desde el soporte móvil es que llegamos a tener 15 millones de usuarios distintos al mes que es una auténtica locura a nivel de expansión y de cantidad de gente a la que puedes llegar. Es decir, que la tarta que antes eras en medios más tradicionales de papel era más centrada en el país o en la prensa o en el público nacional, ahora con la digitalización y creo que luego lo podrá explicar incluso mejor Gonzalo ha provocado una expansión a nivel de público y de poder llegar a cualquier parte del mundo algo que creo, por ejemplo, que has hecho bien con las ediciones diferentes que ha abierto a lo largo del mundo y que ha permitido infinidad de posibilidades sobre todo en el tema de negocio. Luego, a nivel tecnológico también, el hecho de tener datos, de controlar estadísticas y de tener un departamento de tecnología es decir, ser nativamente tecnológico, como es el caso, por ejemplo, de Vissocker permite tener y disponer de herramientas para mejorar a nivel de visualización de datos, a nivel de infografías, videografías contenido novedoso y diferente, que también es verdad que no hemos dado cuenta que es un poco como se está empezando a consumir más la información, es decir, comentaba ahí antes que apenas se duraba 25 segundos leyendo una noticia y que ya era un éxito, ahora mismo es que la gente prefiere ver una imagen directamente que ya le exprese todo, un vídeo corto, incluso el vídeo luego puede generar hasta más recursos económicos con publicidad es decir, se entremezcla ya el negocio del contenido con el de los formatos y luego ya la llegada de la inteligencia artificial, que es algo que ahora mismo todavía no ha aterrizado del todo en los medios, pero sí está empezando a soltar los primeros coletazos, como el procesamiento del lenguaje natural, por ejemplo ya hay algunos medios, creo que el Sport fue uno de los primeros, por ejemplo que en categorías inferiores como tercera edición presenta crónicas automáticas es decir, son crónicas que tú les metes en la alineación, en los eventos del partido y ya prácticamente te elabora con cuatro párrafos una crónica que ya no es que lo haga un periodista no, es que lo ha hecho una máquina y obviamente eso todavía tiene que mejorar mucho y que evolucionar porque a mí particularmente, yo creo que todavía creo, aunque soy tecnológico que una máquina no puede captar el alma que puede poner un periodista en una crónica o en una noticia espero que no lleguemos a ese punto nunca, yo creo que no se va a conseguir pero sí es verdad que te está facilitando una serie de contenidos con simplemente hacer un clic que te permite aumentar el número de noticias que tienes en tu medio y llegar a mucho más de lo que tienes con el equipo que es verdad que encima las relaciones no paran de decrecer, tristemente entonces esa parte de la inteligencia artificial creo que le va a dar otro salto más a los medios de comunicación nosotros por ejemplo ahora mismo estamos preparando una parte que se llama B-Shocker Brain y básicamente es como nuestro propio Alexa o Google Home que tú le preguntes al móvil de voz dame las últimas noticias de Messi y la aplicación directamente te devuelva cuáles son las últimas noticias de Messi o te presente la crónica del partido que quieras o te diga los rumores sobre un jugador que se han dado en el último día o una estadística determinada entonces ese salto evolutivo que también va a presentar es otro reto para los medios de comunicación porque al final el problema que creo que tenemos es que estamos intentando adaptarnos a esta vorágine tecnológica y cuando creemos que medios nos hemos encauzado de repente aparece una tecnología nueva alguien que está haciendo las cosas diferentes y le está funcionando y de repente te obliga a reconducir entonces el problema y la suerte que aporta la tecnología en ese sentido a los medios de comunicación es esa vorágine, esa locura de estar constantemente al día porque aunque hayas presentado una mejora ya tienes que estar pensando en la siguiente y antes de empezar lo hablaba con Gonzalo de que es que hay que tener siempre las miras en el más allá es decir, no puedes estar pensando en el hoy porque es que la actualidad te come lo vimos ayer con todo lo que ocurrió con Maradona y es verdad que hoy los periódicos ofrecen un contenido espectacular pero aparte de ese contenido espectacular es que la parte digital de esos mismos medios ayer desde las 5 de la tarde hasta hoy ha tenido un trabajo brutal por la inmediatez que exige cada vez más los contenidos y los propios usuarios que llegan al día siguiente con toda la noticia ya más que mascada y obligando a los medios a reinventarse para sacar cosas nuevas entonces por seguir un poco con el hilo de la tecnología de repente han irrumpido plataformas como el caso de Twitch por ejemplo que ofrecen personajes ajenos al periodismo pero que los propios protagonistas de los medios deportivos en este caso que siempre suelen ser pioneros en eso porque el público de la prensa deportiva es mucho más joven que el de la prensa tradicional el interés por los deportes suele llegar antes que el interés por la política y para mí un ejemplo demoledor es que media hora después de que Mar Gasol anuncie su fichaje por los Lakers aparezca en el canal de Twitch de Ibai Llanos es decir, ya no es ya la gente creo que comentábamos en la previa ya la gente no quiere ir a ver a De La Morena o a ver a García de turno o a ir a la COPE o a tiempo de juego es que la gente ahora prefiere los canales que ellos pueden controlar más que para ellos son más naturales y que les acerca al público joven entonces es otro reto que está presentándole la tecnología porque no dejan de ser plataformas nuevas sobre todo de vídeo con gente ajena al periodismo que no tiene que ser periodista que ese es un buen debate el que has presentado antes creo que es mucho más más amplio porque no sé si también nosotros hemos desvirtuado un poco lo que es o debe ser un periodista metiendo demasiado externo en las redacciones y al final creo que nos hemos envenenado de eso pero bueno que no quiero salirme del tema y por cerrar un poco con el tema de la tecnología creo que hemos pasado de educar generaciones a que ahora las nuevas generaciones nos están educando un poco en cómo tenemos que ir enfocando los medios porque ellos ya acceden a la tecnología son nativos por completo a las nuevas herramientas y hoy en día cosas impensables incluso cuando salieron como Twitter o YouTube o ahora Twitch se están empezando a convertir en piezas clave para los medios entonces yo creo que todo el tratamiento del Big Data visualización de datos infografías la parte de inteligencia artificial incluso lo de procesamiento del lenguaje natural creo que son los van a ser los pilares de los medios de comunicación del futuro incluso del corto medio plazo de los medios no sé Enrique si es un problema de nos están educando o nos están oxigiendo con los nuevos poderes con los nuevos contenidos ha hablado Enrique Salvatierra de los retos tecnológicos de 15 millones de personas se conectan todos los meses a la plataforma en la que él está trabajando en busca de datos en busca de estadísticas hay un sistema nuevo por el cual tú le metes unos retos a una máquina y te elabora una crónica del partido de turno yo no sé Gonzalo Manuel cómo contempláis estos retos tecnológicos de los que nos está hablando Enrique Manuel Bueno el reto tecnológico es evidente si lo que hay que dirimir es la adaptación del periodismo a todo esto no la confusión del periodismo en todo esto nos habla aquí que además una exposición bastante clara y bastante nítida y con la que estoy de acuerdo al 100% nos habla por ejemplo de las alertas de seguimiento de jugadores como reclamo ellos tienen una tecnología que sabe que jugador o que deportista genera una serie de una empatía determinada una cercanía una demanda de información y a partir de ahí como tienes una serie de datos informáticos la tecnología te permite saber qué interés genera una determinada persona tú vas alimentando las historias sobre ese jugador o sobre eso porque cada alerta concita más interés claro todo esto nos lleva al mismo debate de antes por eso no me voy a alargar al final estamos confundiendo aplicaciones portales web como repositorios de contenidos porque eso es el lenguaje de que hay ahora contenidos es evidente que sí es evidente que eso es útil sí eso es un negocio sí eso te aporta conocimiento sí mi pregunta aportar contenidos utilizando nuevos formatos etcétera 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 a una determinada plataforma eso es periodismo ahí es donde me planteo la duda y como creo que lo que estamos es hablando a futuros periodistas o periodistas tenemos que saber que la adaptación pero no por una cuestión insisto temporal o anacrónica la adaptación de determinado concepto periodístico de la profesión a nuevos formatos no se salda no se salda siempre con un nuevo periodismo se salda con otra cosa otra cosa que habrá que definir que es perfectamente legítima que es perfectamente útil que incluso puede dar hasta más dinero que un periódico tradicional o que una agencia de prensa o que una emisora de radio pero insisto percibo en toda la utilidad como servicio público de todos los datos que hay de todas las estadísticas de los portales de servicios de páginas web especializadas hechas incluso por periodistas que no veo mucho periodismo y a mí eso me preocupa como debate a futuro Kike ha dicho una frase y termino con esto se mezcla el negocio de los contenidos con el negocio de los formatos y claro entonces estamos hablando objetivamente de una cuestión de negocio cómo se adapta el periodismo en este caso el deportivo a todo esto pues tengo mis dudas tengo mis dudas porque no tengo claro que todo lo que hacemos o todo lo que estemos promocionando ahí sea periodismo de negocio nos va a hablar Gonzalo pero yo antes le quería preguntar tú leerías una crónica que ha elaborado una máquina con unos cuantos datos que le han metido previamente Gonzalo bueno precisamente yo creo que de lo que estamos hablando es de de responder a unas necesidades esa crónica no existiría porque no hay recursos suficientes para tener a una persona haciendo una crónica de un partido de tercera regional para no existiría en el periodismo analógico digamos lo que provee la tecnología lo que permite la tecnología es que ese tipo de información exista y al final estructura una serie de datos que antes también se incluían por cierto en papel y en el periodismo analógico veníamos teníamos nuestros listados con clasificaciones con resultados con los lunes estaban todos los partidos regionales en AS hasta hace bien poco todavía se seguía tirando varias páginas compartidos de segunda ley regional bueno pues eso ya ha pasado a la web por ejemplo ¿vale? todo ese tipo de contenidos si los podemos estructurar lo podemos los podemos mostrar en formatos más amigables y que sean fácilmente localizables a través de los buscadores no veo por qué no pueden ser productos que respondan a esas necesidades que pueden ser contenidos o crónicas que respondan a esas necesidades muchas veces insisto no quiero incidir en esta nostalgia que está sobrevolando la sala y la conexión pero muchas veces hemos sido nosotros los propios periodistas cuando hacíamos las crónicas cuando tratábamos de ofrecer esa información a los usuarios a los lectores los mismos que entonces nos habíamos convertido también en máquinas yo recuerdo una una anécdota de la de la escritora mexicana Elena Poniatowska cuando le dieron el premio Alfagora de novela ella narró una anécdota que le ocurrió cuando empezó en el periodismo también me pareció muy curiosa porque yo lo compartía perfectamente cuando empezó no recuerdo en qué periódico de México a trabajar estaban las viejas glorias y veían a esta chica que estaba empezando y que hacía sus crónicas de forma diferente y tal y decían ¡Ay, Helenita! Helenita vete de aquí antes de que te agarre el maquinazo ¿vale? entonces el maquinazo para ellos el maquinazo era pues el sentarte llegar por la tarde a las 6-7 de la tarde frente a la máquina de escribir y como un autómata taca-taca-taca-taca-taca-taca-taca y acabar tu crónica con el exactamente los mismos clichés los mismos latiguillos todos las las consabidas truquillos de los plumillas que se las harían todas para en 5 minutos acabar una crónica parlamentaria una crónica de fútbol una crónica de lo que sea quiero decir que al final y exagerando un poco lo que ha venido a hacer la tecnología es quitar esos recursos o no necesitaron los recursos de unos contenidos que no aportaban nada realmente ofrecerlo de forma automática y al mismo tiempo permitir que esa gente que esos periodistas se dediquen de verdad a buscar información a buscar información relevante original y valiosa que aporte valor al medio por lo tanto y recojo una pregunta anterior por alusiones ¿hace falta ser periodista para hacer directos? sí sin duda se pueden hacer mejor y hay que mejorar esos directos y hacerlos de manera que no los tenga que hacer una máquina sino que de verdad haya un periodista filtrando lo que está viendo filtrándolo muy bien y explicándolo y dando matices interesantes y eso se puede conseguir Manuel te invito a que veas los directos de Diario AS en las próximas jornadas porque te puedes encontrar efectivamente no somos perfectos pero hay ejercicios de ese tipo muy interesantes muy interesantes desde el punto de vista exclusivamente periodístico y por otro lado pues sí tenemos tenemos muchos muchos retos es una palabra que va a salir aquí y la transformación digital todavía está en marcha y todavía nos va nos va a hacer crecer y conocer nuevos decía Kike nuevos adelantes completamente nosotros hemos lanzado para smart speakers también contenidos que con la voz tú puedes escuchar la crónica de Alfredo del año quien tú quieras para Google para Amazon para todos los dispositivos hemos hecho en colaboración con Google un producto que es exclusivo de representación de datos de forma automatizada donde recogemos los datos que ya nos sirven proveedores como B-Socker o Opta o Perform que nos da los datos nosotros los estructuramos y los convertimos en un producto en infografías con comparadores de jugadores comparadores de clubes ahora mismo la información solo la información de resultados que tenemos integrada en el diario nos da hasta un 15% del tráfico total por lo tanto es un contenido es un bloque de contenidos muy importante donde la gente va a buscar ahí y por lo tanto también tiene que ser un trabajo constante también con las plataformas y ver como las integramos las podemos podemos utilizarlas porque sabemos que es donde está el público y por lo tanto es otra de las necesidades que nos vamos a encontrar Eso te quería comentar en tu turno de participación Gonzalo la transformación de la prensa en general y de la deportiva en particular sobre las nuevas perspectivas de negocio al hilo de lo que decía Enrique que hace un año aproximadamente leí una información que creo que la publiqué en una página web que edita la revista Comunicación y Hombre que es la revista de investigación de la Universidad Francisco de Victoria de la Facultad de Comunicación que decía que no recordaremos si era Los Ángeles Times o era el Chicago Tribune que había elaborado una máquina para hacer la información sobre bolsa tú le metías todos los datos de la jornada bursátil y esa máquina elaboraba una crónica sobre la jornada bursátil y decía el editor que con eso se evitaba que los periodistas que se dedicaban a hacer la información bursátil dedicaran entre media y una hora diaria a hacer la información de bolsa y que esos periodistas iban a ser reconvertidos para hacer otro tipo de trabajos eso lo decía el editor del periódico yo no sé si era verdad o ese periodista al final pues cogía su indemnización y se iba a la calle porque su trabajo lo realizaba una máquina con lo cual estamos ante una perspectiva de negocio porque evidentemente el periodismo se nutre de los periodistas que hacemos la información y de las empresas periodísticas que son las que dan el soporte económico al mundo de la comunicación la internacionalización del producto la suscripción las nuevas plataformas en esta nueva era Gonzalo Tibal ¿en qué va a consistir la transformación digital y los nuevos retos a los que se enfrenta la prensa deportiva como empresa de comunicación? Sí, sí, sí realmente eso es un poco la madre del cordero ¿no? porque y un poco tirando de lo que acabas de decir ¿no? al final es la pregunta que yo me hago o que yo me haría es ¿qué valor aporta un periodista a un medio de comunicación o a la sociedad haciendo un trabajo que pueda hacer una máquina? eso yo creo que es donde debemos partir ¿vale? pero en cualquier caso yo siempre he pensado que la transformación digital tiene habría que enfocarla de dos maneras una es la parte del oficio ¿vale? el cómo hemos cambiado los periodistas y luego la parte de la industria en sí ¿vale? para el oficio a mí siempre me gusta contar una anécdota sobre todo cuando hay gente joven escuchándome que es que cuando yo empecé en los años 90 en una revista que salía con medios de provincias de televisión y radio recuerdo una de las primeras veces que llegué a la redacción cuando nada más entrar el redactor jefe me dijo Gonzalo espera no te quites el abrigo que tienes que ir a entrevistar a José Luis Rodríguez el Puma entonces Zapatero todavía no estaba era una entrevista a José Luis Rodríguez el Puma bien y me manda y me dice tienes que ir al hotel tal y toma y me da una hojita con lo que había enviado la productora de música en aquel entonces bueno José Luis Rodríguez el Puma es un cantante venezolano por si alguien no lo sabe y yo siempre he reflexionado mucho sobre ese viaje el viaje que media hora hice en el taxi tratando de juntar las preguntas que le iba a hacer a José Luis Rodríguez el Puma del que desgraciadamente no tenía ni idea había oído hablar lógicamente pero nada más no sabía nada de él ni de su vida ni de su discografía ni nada así se hacía el periodismo y en el taxi pues empecé a escribir preguntas más o menos de carril y bueno hice lo que pude como muchas veces nos pasa siendo jóvenes y nos encargan esos trabajos claro ahora antes de entrar aquí he buscado José Luis Rodríguez el Puma en Google y me salen 3.308.000 resultados José Luis Rodríguez el Puma además en búsqueda y con el snippet de Google que lo hace bastante exacto yo me imagino como hubiera sido mi viaje en ese taxi con 3.400.000 resultados de José Luis Rodríguez el Puma podría haberme leído su biografía en la Wikipedia haber visto sus vídeos haberme escuchado alguna de las nuevas canciones incluso su Facebook podría haber hecho un trabajo infinitamente mejor o mucho mejor como periodista de hacer una entrevista mucho más y cuando cuento esta anécdota siempre pregunto a la audiencia ahora cada uno puede reflexionar en su casa o en el Salón de Granados estamos mejor ahora somos mejores periodistas se hace mejor periodismo ahora con la posibilidad de tener este tipo de herramientas curiosamente la gente infiere que yo estoy pensando que estamos peor o que hacemos peor periodismo y no necesariamente no necesariamente creo que se hace peor periodismo porque el periodismo el oficio en sí no ha cambiado es lo de siempre es buscar noticias y entregárselas a la gente que tiene necesidad de esas noticias y que sabe y que le puede interesar y que puede tener puede incluso ser entretenida con ese tipo de noticias eso sí deberíamos estar mejor porque las herramientas las herramientas que son las que están ahí son infinitamente mejores cuando digo infinitas mucho antes también es literal la posibilidad de documentarse es infinitamente mejor infinitamente mayor y la posibilidad de llegar a datos y a documentación es como digo infinita ¿qué ocurre? que efectivamente nos falta la parte humana la parte o todo el proceso del oficio donde tiene tenemos que mejorar y donde tenemos que ser aprovechar mucho mejor todas estas herramientas y ahí es donde está yo creo el reto el reto principal en cuanto a las personas que también ha salido aquí el tema en cuanto al oficio en sí mismo y luego está la transformación digital la transformación en la industria que ahí ha sido radical ahí sí que os digo que todo ha cambiado hemos pasado de un sistema de casi monopolio por parte de los medios donde había cuatro, cinco diez medios grandes y tenían el monopolio de la distribución el monopolio de la publicidad incluso las barreras de entrada eran altísimas hemos pasado de eso a una mayor competencia y donde casi el monopolio se ha trasladado a las plataformas digitales antes nosotros nosotros teníamos el control hasta hace bien poco de la distribución de los periódicos en furgonetas éramos nosotros los propietarios de las furgonetas digo los medios porque había un consorcio de furgonetas incluso había en los comienzos ni siquiera cada medio tenía su propia distribución eso ahora no existe eso ahora mismo mis contenidos yo controlo lo que se produce en mi site pero a partir de ahí la distribución en qué canales hacia qué canales se dirige es completamente estoy a merced de Google de Facebook incluso de otros sites que pueden hacer agregaciones de contenido y hacer crosslinking con mis contenidos por lo tanto ahí hemos perdido en cuanto a la publicidad la tarta publicitaria en los medios de comunicación impresos o no impresos era 100% nuestra había un porcentaje pequeño que no llegaba a medios digitales sin embargo ahora la tarta publicitaria que se destina en digital ha pasado al 70% a ser de Google Facebook y Amazon por lo tanto se ha dado la vuelta a la tortilla hay una tarta mucho más pequeña y donde nosotros solo tenemos acceso a un exiguo 30% por lo tanto también cuando hablamos de modelo cuando hablamos de negocio que sepamos que es un negocio cuyos márgenes han caído drásticamente han caído a ritmos del 10-20% anual hasta llegar a niveles donde las antiguas redacciones siento ser así de franco no se sostienen no se sostienen porque no hay dinero en el mercado para sostener las redacciones donde antes el modelo industrial y las compañías eran capaces de generar 100-200 millones de EBITDA anuales y ahora estamos en cifras de simplemente dos dígitos en el mejor de los casos en el mejor de los casos por lo tanto la tarta publicitaria y como se ha derivado a las grandes plataformas digitales que es uno de los temas también importantes nos hace nos ha obligado a buscar otros modelos otras vías de ingreso ahí también creo que es fundamental entender cómo del modelo de volumen que es en el que estamos ahora que muchas veces nos hace caer en estas acciones o tácticas poco éticas del clickbaiting o de buscar nuevas audiencias donde tradicionalmente no las teníamos ese modelo de volumen insisto ahora se está poniendo en cuestión y se está viendo que estamos yendo hacia la suscripción hacia los paywalls ya sean porosos o premium o a través de membresías donde ahí probablemente sí que sea si cabe mucho más importante el valor que aporta el medio donde la gente no va a pagar por lo de siempre no va a pagar por esas crónicas que no aportan valor añadido o sin artículos de opinión que de verdad tengan información útil y en definitiva bueno nos encontramos con una industria donde las barreras de entrada han prácticamente desaparecido prácticamente cualquiera ahora mismo puede hacer información del tipo que sea la puede hacer a través de sus cuentas personales lo estamos viendo con los fenómenos de Instagram o TikTok o como decía antes Quique en Twitch donde la gente ya no solo es un medio de comunicación sino que es su propia marca digo la gente digo personas concretas que son capaces de generar muchísimo revenue muchísimo negocio a través simplemente de ellos mismos haciendo teniendo su canal de Twitter su podcast y su YouTube donde son capaces de coger además esa parte de la tarta publicitaria que sigue ahí y que sin embargo pues se está derivando hacia estos nuevos fenómenos insisto que tenemos que ser conscientes yo no soy un gran nunca he pensado que la suscripción va a venir a la suscripción a los medios va a venir a salvar el modelo ni siquiera si los cerramos todos por eso mismo porque cualquiera cualquiera de los estudiantes que ahora nos está escuchando puede empezar a montar una estructura más pequeña lógicamente y puede empezar a hacer su propio medio de comunicación en cuanto salga o si no antes y empezar a hacer competencia de medios muy grandes como puede ser el ASS o cualquier otro ya se han dado casos desde hace mucho tiempo con casos como el más famoso y el primero fue el Drudge Report sacando el caso Mónica Lewinsky pero luego cuentas personales de gente en la famosa primavera árabe desde Twitter o el accidente de avión en Nueva York todo esto hace que el ecosistema y también el deportivo por supuesto nos transforme se ha transformado de tal manera que tenemos que directamente cambiar el chip en ese sentido yo para terminar y como mensaje un poco a nuestros estudiantes que ahora van a salir es darles un mensaje por supuesto de optimismo y también de ánimo a que sean ellos los líderes del cambio nosotros la transformación la estamos haciendo desde dentro de los que venimos del mundo analógico y que estamos tratando de acelerarla desde dentro ellos cuando vengan a la redacción se van a encontrar todavía gente de mi generación y mayores que están en ese proceso por lo tanto ellos deberían ser el motor del cambio dice Jeff Jarvis que todavía hay mucha mentalidad del papel Jeff Jarvis habla como por ejemplo cuando se habla de los caballos de los coches tienen 50 caballos etcétera pues eso pasa también en las redacciones existe una inercia de lo físico donde ayer mismo me encontraba una entrevista a un fundador de startups y en lugar de poner un link a la página web me había puesto un bandallazo del periódico donde salía su entrevista o donde yo en mi etapa en 5 días cuando entrevistábamos a jóvenes que habían lanzado startups nos preguntaban y esto es algo que dice mucho Luis Vorkin de Forbes donde la pregunta es ¿cuándo sale en papel? entonces todas esas inercias son muy yo creo que lo que nos hacen es resistirnos a un cambio que es imparable es un cambio que me parece que se tiene que hacer insisto desde dentro y con ayuda de las nuevas generaciones como dice John Cotter tenemos muchos dirigentes pero no suficientes líderes así que animo a nuestros estudiantes a que a que se convertan en esos líderes en la medida de sus capacidades que seguro que son muy altas cuando salgan de las universidades pues muchas gracias Gonzalo que son ahora los estudiantes los que van a tomar la palabra para debatir con los invitados a este encuentro sobre las cuestiones que desean plantearse y esta última etapa también en cuanto a los retos económicos de las empresas de comunicación pueden formalizar sus preguntas a través del chat en la pestaña preguntas y respuestas o bien levantando la mano la profesora Marta Molina será la encargada de coordinar un poco todo esto y evidentemente los alumnos que están aquí no han salado de grado por poner sus preguntas en el micrófono que se ha habilitado al respecto así pues vamos a dar la palabra a los alumnos que quieran iniciar este debate si hacéis el favor en la medida de lo posible dirigís la pregunta a uno de nuestros invitados en particular hola buenos días mi nombre es Ana García y me preguntaba para Manuel ha dicho usted que no hace falta estudiar periodismo deportivo para determinar pues el balón a entrar en una portería o no y yo estoy de acuerdo en eso con usted pero entonces ¿por qué cree que se ha creado esa necesidad de llevar a cabo un proyecto que conlleve crear un máster en periodismo deportivo o incluso un grado en periodismo deportivo? Yo no he dicho exactamente que no hace falta ser periodista yo me he preguntado si realmente hace falta con una pregunta muy retórica porque efectivamente creo que no es necesario sobre el tema de los másters y el tema de los posgrados y la manera de acceder al mundo profesional podríamos hacer otra mesa o 20 mesas o hacer muchos muchos ciclos a ver yo creo que he expuesto claramente mi planteamiento de esto yo estoy totalmente de acuerdo con el diagnóstico que hacen Quique y que hace Gonzalo lo que ocurre es que yo no sería sincero conmigo mismo si no fuera crítico o no me revelara que te hablamos de una atmósfera de nostalgia que lo envuelve todo esta mañana la verdad es que sí que yo añoro los tiempos en los que la gente iba en los kioscos la gente iba y por ejemplo Ash el periódico de Gonzalo pues vendía medio millón de ejemplares o 600.000 ejemplares un lunes y lo añoro y lo añoro porque lo añoro añoro los momentos en los que los medios eran sostenibles ganaban dinero y ya está el modelo de negocio por cierto también daría para otra mesa pero es cierto que añoro eso añoro por cierto un modelo que funcionó en su momento porque el modelo que hay ahora mismo más allá de que sea más periodístico o menos periodístico todavía está en duda que funcione todavía está en duda que funcione porque es un modelo que se está no debatiendo sino que se ha ido a los muros de pago con una enorme incertidumbre y eso es así segundo hablamos de los directos que si es necesario o no es necesario si yo mantengo lo que he dicho lo que hace falta es la especialización y ahora lo vas a entender muy bien yo sigo los directos también los de AS porque es mi trabajo seguir también a la competencia y sigo los directos que hay del coronavirus y sigo los directos que hay de jornadas parlamentarias específicas o grandes jornadas y de hecho las organizo de hecho las diseñamos y metemos redactores corresponsales parlamentarios y metemos también analistas políticos para tratar de mezclar lo que pasa es que el producto el producto es un poco también de lo que se ha hablado hoy no sé si eso es una noticia es decir para mí ese producto que es útil y que parece que funciona en la mecánica web no contiene lo que yo lo que yo creo como adjunto al director de un periódico pero también como lector desearía es decir aquí estamos pasando en esa evolución yo estoy totalmente de acuerdo pero es peligroso pasar de la vocación de lector a la vocación de usuario de acero esto que estamos hablando de productos efectivamente estamos hablando de productos es que ya no ya no hablamos ni siquiera de redactar noticias o de redactar estamos hablando de fabricar productos y yo creo que el periodismo utilizando la expresión que antes con mucha razón porque además es muy propia de la profesión que ha utilizado Gonzalo de los latiguillos de los plumillas pues hombre tengo ahí mis serias dudas es decir el periodismo no es un producto la noticia no es un producto aunque así ahora mismo se estén paquetando los nuevos formatos digitales yo creo que la noticia el análisis un editorial un editorial por ejemplo tiene mucho de alma tiene mucho de jerarquización de ideas tiene mucho de sistematización de esas ideas de saber qué prioridades quieres destacar respecto a otras tiene mucho el periodismo tiene mucho de distinción de lo que es grano y de lo que es paja de lo que un presidente del gobierno te está vendiendo y de lo que te está realmente diciendo y eso desde una perspectiva periodística si ha cambiado si está cambiando yo a la señora que hacía alusión Gonzalo del maquinazo pues no sé yo si a mí me viene un redactor y me dice que se va a seguir antes de tiempo o viene otro y dice oye date prisa que es hora del maquinazo le recomendaría abrir una mercería y dejar aquello porque no digo que no ocurra en las redacciones pero me parece que no es nuestro papel termino yo creo que sí que el periodismo está cambiando y todos estos nuevos formatos están siendo muy útiles para unas cosas no sé si rentable para todas pero está perjudicando seriamente un concepto del periodismo que no digo que sea el bueno el mejor el necesario digo mi concepto del periodismo y no soy un talibán de ningún concepto del periodismo pero yo insisto y termino entre leer una crónica de Montanelli y una crónica de un Ecijas Antiponce hecha por un robot con todos los respetos me quedo con Indro Montanelli muchas gracias adelante con tu pregunta buenas tardes mi nombre es Álvaro Ramón alumno de cuarto de periodismo primero agradecerle la presencia a todos los ponentes mi pregunta la dirijo a Gonzalo del diario antes comentaba Enrique que ahora hay personajes un streamer sobre todo que se llama Ibai Llanos que diariamente charla con el Kun Agüero que recientemente le hizo una entrevista a Marga Sol que el otro día estuvo con Neymar ¿qué papel debe asumir el periodismo deportivo para recuperar la relación entre periodista y deportista que en los últimos años parece que ha perdido y los deportistas prefieren hablar con Broncano con Ibai Llanos o con DJ Mario antes que con un medio deportivo gracias gracias a ti por la pregunta es muy interesante si yo creo que eso nos tiene que llevar a todos a una pregunta obvia y es yo creo que insisto creo que hemos estado hablando de esto todo el tiempo de como los nuevos medios las barreras de entrada de como los medios digitales han venido a cambiar cosas los nativos y los no nativos como la la tecnología y las herramientas hacen que nos tengamos que reinventar pero creo que hay una pregunta como la que tú has hecho que nos deberíamos hacer todos todos los días y es esto de como es posible que hayamos perdido ese monopolio otra vez monopolio de o por lo menos oligopolio como lo queráis llamar de que nosotros marcábamos la agenda y éramos nosotros los que estábamos al pie del cañón siendo los primeros en informar siendo los primeros en tener las entrevistas siendo los primeros en las en las en las prioridades de los de los de los propios protagonistas de las noticias ¿qué es lo que ha pasado? ¿qué hemos hecho mal? porque evidentemente lo hemos hecho mal para no no darnos cuenta de hacia dónde hacia dónde iba hacia dónde iba iba la sociedad hacia dónde iba los nuevos lenguajes y las nuevas tecnologías yo creo que es algo que está dentro de todo el proceso que nos tenemos que hacer estas preguntas siempre para ver hacia dónde podemos cómo de qué manera podemos reconducirlo creo que va a ser difícil creo que muchas veces parte por por algo que estamos haciendo en mi departamento que es agregar que es incluir que es acordar con estos con este tipo de nuevos players una simbiosis con ellos de tal forma que 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 Ibai pueda estar de alguna forma involucrado en el AS o que podamos contar con 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 perfiles de ese tipo youtubers que conectan con gente acabamos de lanzar un un programa de youtube con 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 youtubers pero que incluimos en el AS como como si fueran propios porque a una de las cosas que nosotros aportamos es la credibilidad y es la difusión y es la cantidad de audiencia que nosotros podemos para que nosotros podemos llegar Kike lo recordaba al principio como una de las ventajas que que si hemos sabido yo creo que que hemos hecho muy bien en AS es la internacionalización nosotros hemos sido capaces de llegar con redacciones físicas a Colombia México Estados Unidos y Chile donde somos líderes en todos estos países menos en México que estamos en segundo lugar también porque marca se está agregando un site de salud allí sino también en el core seríamos líderes por lo tanto a nosotros nos queda eso nos queda la marca nos queda la credibilidad de ser un periódico de más de 50 años y nos queda la fidelización de la audiencia y la difusión que somos capaces de hacer desde nuestro desde nuestra nuestra potencia de empresa global que somos por lo tanto ofrecer nosotros por nuestro lado ese valor añadido a estos nuevos players para que jueguen con nosotros pero en cualquier caso insisto es una pregunta que nos debemos hacer de cómo hemos sido capaces de perder ese lugar de cabeza y ahí creo que debemos hacer autocrítica también todos y pensar por haber pensado que no había nadie capaz de sacarnos de sus sitios de privilegio hay alguna otra pregunta habíamos nos habíamos propuesto terminar a la a la una y media de la tarde son las 13 horas y 32 minutos no sé si de alguna manera alguien quiere cerrar o rematar la 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 pregunta no en este que yo tengo aquí no sé si la profesora Molina tiene alguna hay una hora creo para Enrique para Chique ¿no? Sí de Nuri Gussero de segundo de periodismo y para Enrique Salvatierra usted ha dicho antes que si los medios apuestan solo por la calidad dejando de lado el morbo sería muy difícil sobrevivir porque las personas demandan otra cosa ¿cómo alcanzaría un equilibrio entre un periodismo de calidad y ofrecer ese morbo que demanda el público? Pues gracias Nuria de hecho yo creo que es uno de los retos de aprovechar esa parte porque ahora mismo y tristemente una noticia de Neymar y su novia puede quintuplicar la visita de una crónica de un partido de segunda división tristemente es así o incluso de un partido de primera o una noticia de algún jugador que no sea top entonces algunos medios como imagino que habrás visto es verdad que optan por una especie de versión que está integrada en el diario creo que Marca por ejemplo usa tiramillas es decir en el que introducen ese tipo de información e intentan equilibrar y separar un poco es decir para no enturbiar lo que es la información con esa parte de noticias más morbosa de crónica rosa dentro del deporte que es verdad que es una auténtica locura y es muy goloso porque es que al final es algo que consume poco tiempo no requiere prácticamente autentificar nada que yo creo que es uno de los problemas que también ha hecho que los deportistas cada vez quieran vincularse menos a los medios que los clubes sean cada vez más herméticos y no permitan prácticamente entrevistas que las entrevistas de los jugadores sean a través de actos publicitarios de marcas es decir que además los medios tenemos que tragarse esa publicidad gratuita que le ofrecen para poder dar algo sobre un jugador entonces es difícil encontrar el equilibrio sin manchar entre comillas la marca del medio que intenta dar algo de calidad pero también es verdad que es un punto muy goloso a mí no me parece mala esa opción que cada vez la están teniendo dos medios de tener una especie de marca interna en el que dar ese tipo de contenidos o una sección aparte que esté dedicada a eso pero ya te digo que por números y por todo la demanda de ese tipo de contenidos es brutal y para a nivel empresarial es decir al que lleva las cuentas y al que lleva el dinero que ese ya te digo que no es periodista a ese le resulta muy goloso entonces ahí está un poco el problema que yo veo y que es decir que le ha pasado a los medios que los que llevan las cuentas y manejan el dinero no tiene nada que ver y su punto de vista es totalmente radical al punto de vista periodístico que siempre intentamos ir hacia la calidad o un poco hacia lo que nos llevó a meternos como periodistas entonces bueno yo creo que la serie de Newsroom está muy bien pero luego la realidad que hay dentro de los medios veo Gonzalo reírse con esto es que hay que ir luego a ajustar cuentas y que la cosa sea rentable pero bueno yo creo que la dirección va encaminada hacia eso hacia que dentro del medio haya secciones bien con otro nombre para que no termine de manchar lo que es la marca o apartados más específicos y que se meta ahí ese tipo de información cuando los alumnos de las distintas facultades de comunicación que han seguido este debate tengan que realizar su propia crónica sobre lo que aquí se ha escuchado verán que tienen muchos titulares y como decía Gonzalo un buen titular denota un buen periodista porque ha cogido el espíritu de la noticia sabe distinguir lo que es más o menos común de lo que es novedoso sabe darle el suficiente gancho y en este caso positivo percha llamábamos nosotros siempre en el periódico tradicional para poder captar la atención y el interés del lector y no desde el punto de vista del morbo sino desde el punto de vista de la información y del interés informativo por lo cual quiere decirse que si hemos visto buenos titulares en este debate es que este debate ha sido productivo y ha sido enriquecedor y ha sido productivo y ha sido enriquecedor gracias a nuestros ponentes a Manuel Marín del diario ABC a quien yo le agradezco por su presencia aquí a Gonzalo Tigual del diario AS también por su presencia y a Enrique Salvatierra también por su participación y a todos ustedes tanto los que nos habéis seguido desde la sala de grados de la Facultad de Comunicación de esta Universidad Francisco de Vitoria como quienes han seguido el debate a través de las plataformas que se han habilitado para este respecto muchas gracias por su atención y muy buenas tardes a todos gracias